Muy bien, vámonos de lleno con este tema que en esta ocasión es las doctrinas y la evangelización. Para poder entender perfectamente en qué consiste esto de la evangelización tenemos que tener en claro que durante toda esta época el Papa Alejandro VI tenía un poder abrumador sobre todas las monarquías europeas. Tantísimo era su poder que solamente había pasado un año, un año desde que descubrieron América y el Papa Alejandro VI decidió que podía darle a los reyes católicos el derecho de colonizar estas nuevas tierras. Este derecho se los iba a dar con la única condición de que ellos tenían que adoctrinar en la religión católica, o sea, evangelizar a los indígenas que descubrieran en estas tierras. Este adoctrinamiento católico que les encargó el Papa a los españoles fue su justificación moral y con ello decidieron que tenían el poder de adueñarse de todo este territorio de la nueva España. Pero no todo fue malo. En los primeros años de la colonia llegaron a América frailes de diferentes órdenes religiosas, los agustinos, los dominicos, los franciscanos y más tarde los jesuitas y frailes de otras órdenes. Para poder adoctrinar en la religión católica a los indígenas, los frailes tuvieron una gran idea. Bueno, no una, muchísimas grandes ideas. Entre ellas estaban fundar escuelas, redactar catequismos bilingües, aprenderse las lenguas para poder comunicarse con ellos, porque los españoles, obvio, hablaban español y los indígenas de esta zona hablaban maya, otomí, náhuatl. Y digo, voy a llegar yo como evangelizador y te voy a decir, oh sí, cree en Dios. Y tú me vas a decir, ¿eh? No te entiendo. Entonces tengo que aprender la lengua que tú hablas para poder enseñártela. Aprenden las lenguas que tenían en estas tierras los indígenas. Además de todo esto, les enseñan oficios y los defienden en muchas ocasiones de las injusticias y los atropellos que cometían los españoles con ellos. Por todo esto, los frailes tuvieron una gran aceptación con las comunidades indígenas y ejercieron una gran influencia sobre ellos. Y obviamente la corona española empezó a ver a los frailes como una amenaza y decidió sustituirlos por sacerdotes del clero secular. El clero secular son los sacerdotes que no pertenecen a ninguna orden religiosa como las que mencionamos anteriormente. Estos clérigos seculares no debían obediencia a ninguna organización religiosa y por lo general se aliaban a las autoridades españolas que los habían instaurado en sus puestos. Así que tenemos que, en vez de los generosos frailes en América, había ahora clérigos sabidos de riquezas y poder, y que con mucha frecuencia maltrataban a los indígenas si no querían convertirse en la religión católica. Aunque los indígenas en su mayoría acabaron por convertirse en esta religión. Muchos conservaron sus ritos y sus costumbres. Las religiones indígenas eran politeístas. Esto quiere decir que creían en muchísimos dioses. Los frailes y los clérigos inteligentemente sustituyeron a los dioses de los indígenas por santos católicos. Como ejemplos tenemos a Santo Tomás, que es Quetzalcóatl, o Tonatzin, que es la Virgen de Guadalupe. Muchas iglesias católicas fueron construidas sobre templos que eran dedicados a los dioses indígenas. Y esta mezcla entre las dos religiones, entre estas dos culturas, se llama sincretismo religioso. Que quede claro, sincretismo religioso es cuando se mezclan las dos culturas y tener el ejemplo más claro de todo esto, son las festividades a la Virgen de Guadalupe. Todos tenemos en la mente las ideas de que están bailando afuera del templo de la Virgencita. Entonces se mezclan las religiones y los bailes prehispánicos con la imagen católica. Esto es sincretismo religioso.